Títulos, Noticiero 2, buen periodista, un gran gesto tuvo el periodista Gerardo Fornacero que retiró del banco Galicia Sucursal Córdoba el dinero producto de la venta de un inmueble. Lo trasladó físicamente sin contarlo a otra entidad y al advertir que había 100.000 pesos de más, lo devolvió. Pusimos todo en una mochila, no lo contamos, señaló el trabajador de prensa. El total devolvió 100.000 pesos en una operación que para el banco local había sido lícita. Una actitud para ser reconocida sobre todo en estos tiempos. Consulta popular rechazada, el ministro de Gobierno Juan Carlos Maceis rechazó la consulta popular en fecha electoral. Aspiramos a que se haga en noviembre como corresponde, dijo. De esta manera se sumó al revés judicial del intendente Mestre que pretendía que la consulta sobre declarar o no al servicio de transporte público de pasajeros como esencial se realizare junto a las Paso de Agosto. Dos buenos canas, dos efectivos de la policía de la provincia de Córdoba, en Córdoba capital, ayudaron a dar a luz a una parturienta. Se trata de una joven madre de 15 años de edad que, ayudada por los policías parteros, trajo al mundo a Luana, Jazmín, Olivera, que pesó 3.600.000 gramos. El hecho fue destacado por sus superiores y por jefatura. Bajen los impuestos. El titular de la Unión Industrial de Córdoba pidió bajar el impacto de la presión contributiva impositiva. Gerardo Seidel, presidente de la Unión Industrial de Córdoba, manifestó que si no hay reforma impositiva a nivel nacional, es muy difícil que provincias y municipios bajen los impuestos. Buen ejemplo, la policía de Santiago del Estero pondrá preso a quien arroje basura en baldíos, banquinas de rutas, caminos, como también en accesos a lugares públicos. La municipalidad de Santiago del Estero realizó una limpieza en el acceso a la ciudad y alertó a los vecinos que la policía controlará a las 24 horas estos lugares para evitar una práctica que sea tornado en común, como ocurre en De Anfunes. Caso Quiroga, luego de conocerse el fallo de sobreseguimiento de los médicos imputados en el caso Luisa Quiroga, su hermana señaló que para ella los médicos son responsables de lo ocurrido. Dijo además no arrepentirse de las declaraciones públicas formuladas oportunamente señaló al portal Noticias de Anfunes, estas expresiones devienen luego del fallo judicial que sobreselló a los doctores Ansaldi, Sena y Miranda en la tan mentada causa. Fútbol Liga, se inicia la segunda rueda del torneo oficial de la Liga Ixchirín de Fútbol que clasificará a ocho equipos al octogonal que dirimirá el campeón de esta temporada. Este es el programa de partidos, Vélez recibe a las Peñas, De Anfunes hace lo propio con Independiente de Quirino, Falucho de local enfrentará a Esportivo Talleres, recibe al puntero San Martín de la Dormida, Unión Deportiva Norte, en esperado partido será local ante Atlético, cierra la fecha, Estudiantes de Río Seco que será local ante la Villa de Quirino. Quedará libre en esta oportunidad San Pedro Norte. Noche de Básquetbol, organizada por la Dirección de Deportes, hoy se disputará un torneo relámpago de básquetbol en el Estadio Cubierto Municipal, tomarán parte del certamen Pucará, Lantén Club, Quirino Básquet, Los Dinos y Recreo Básquet, la entrada es libre y gratuita. Patronales de Anfunes, el próximo domingo de Anfunes concluye sus patronales con la tradicional misa y procesión por las calles de la ciudad. Nuevamente, la histórica imagen de Nuestra Señora del Carmen, traída por los primeros marinenses que llegaron a Anfunes a principios del siglo pasado, se desplazará por el tradicional itinerario junto a los numerosos fieles que año tras año se congregan en torno a la Catedral para marchar junto a su patrona. La misa será cerca de las 15 y luego la procesión. Conservar lo dulce desde el próximo lunes y hasta el martes 25 del Corriente se inscribirá para el curso de elaboración artesanal de dulces y conservas. Los interesados deberán dirigirse al anexo municipal de Quirino. El curso lo dictará el CEDER. Títulos Noticiero 2 ¡Adiós! ¡Adiós!